¿Por qué decidirme de México y migrar a Australia? Amo a México, que eso quede bien claro. Amo sus playas, su gente, su comida, su cultura, su folclor. Amo a mi familia. Pero quiero vivir en un lugar donde mis habilidades sean muy bien pagadas para poder tener libertad financiera haciendo lo que más amo. A veces me siento culpable por pensar así. ¿Pero es tan mal no querer vivir en un lugar donde esto no pase? Una vez cuando viví en Celaya, iba manejando en la mañana tu amo Odorra con un café en la mano. Me tocó un alto y una persona estaba vendiendo un periódico y el titular decía Encuentro en Restos Humanos en bolsas en diferentes puntos de la ciudad. Y abajo una noticia de cómo quedó el fútbol del último partido. Le tomé mi cafecito, el semáforo se puso en verde y seguí con mi vida como si nada hasta que me cayó el 20. ¿En qué momento perdí mi humanidad? ¿En qué momento esas noticias me dejaron de asombrar? Y no sé, ¿está mal no querer estar rodeada de esto? ¿Está mal querer vivir en un lugar donde pueda andar sola, sin sentirme vulnerable? ¿Donde pueda irme de aventuras sin mi ansiedad a todo lo que da por pensar que algo malo me puede pasar? Yo soy una persona privilegiada. Yo no tengo familia que depende de mí, no tengo hijos o nada que me ate. Construí mi vida así para poder elegir dónde quiero estar. Eso sí, los que decidimos migrar nos toca chingarle al doble. Todos los migrantes soñamos con ir a ver a la familia. Y cuando vives en Australia, viajar a México no cuesta cinco pesos. Pero bueno, eso lo sabes desde el momento en que tomas la decisión. Sé que lo va a lograr. Si algo tenemos los mexicanos es que donde quiera la armamos. ¿A poco no? Te quiero contar cómo es vivir una vida nómada. En los últimos siete años he vivido en Guanajuato, Querétaro, California, Oaxaca, China, Japón, Chiapas y ahora Mérida. Próximamente estaré en Australia. Realmente no entiendo si eres un él, una ella o un ella. ¿Cómo que qué soy? Soy un Pokémon Shiny. Región. Celaya.